Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos televidentes, en efecto, las autoridades del Seguro Social están bastante preocupadas por el tema de la relación que podría tener el Zika con el síndrome de Gillian Barré. Ya lo adelantaban ustedes, 38 casos están en estudio y también algunos de Zika. Veamos. Este es el número de personas que están siendo tratadas desde el 1 de diciembre al 11 de enero en el Seguro Social por Gillian Barré. Hasta este momento no se ha determinado ningún caso con pacientes de mujeres embarazadas con Gillian Barré. Vienen una o dos semanas después, hasta cuatro semanas después de haber presentado el síntoma agudo. La confirmación de Zika solo se puede hacer durante los primeros cinco días. Su mayoría son estudiadas para conocer si hay una relación entre el síndrome y el Zika. Esta última enfermedad, por cierto, registra 890 casos en enero y están siendo vistos también con lupa. Que nosotros ni el sistema de salud de aquí, ni la OPS, ni la OMS puede afirmar realmente que estos casos son secundarios al virus del Chico. La pregunta aquí es, ¿qué tan preparado está el Seguro Social para atender un posible repunte de ambas enfermedades? El Seguro Social está preparado para recibir y tratar a todos los pacientes que acudan a nuestra instalación. Todos los pacientes que les des Zika les va a producir síndrome de Gillian Barré. Solo es cerca del 1 al 2% de los pacientes que generan este tipo de dolencia. El IS reconoce que mantener a un paciente con Gillian Barré requiere de dinero y aquí la comparación entre privado y semipúblico fue el ejemplo. El frasco de monoglobulina está costando entre 700 y 800 dólares y el paciente necesita cuatro frascos al día por cinco o seis días. Si esto devolva más, tendríamos que buscar otro modo para poder atenderlos. Por hoy la única salida es la prevención según estos funcionarios, lo que equivale a eliminar los criaderos del zancudo. El ISI y el Ministerio de Salud están haciendo lo suyo, aseguraron. Recordemos que Protección Civil ya ha tomado medidas al respecto y obviamente esperemos que usted en su casa también las tome. Compañeros. Como debe ser. Prestar mucha atención a los síntomas. Muchísimas gracias Armando, buenas tardes. Buenas tardes Armando.